Hola amigos de Innovando el Estilo Moderna y Actual, estamos el día de hoy conociendo una marca de vino en Tetra Pak, aquí lo tenemos, y aquí tenemos el hashtag Libertad para el Vino, es un vino abrutado, tenemos también vino rosado, y estamos aquí hasta en este momento disfrutando el evento, vean todo que bonito, entonces voy a mostrar muchas más cosas, y bueno recordemos que consumir vino nos ayuda en nuestra salud, tiene muchas propiedades, anti envejecimiento, y una buena copa de vino, que nos disfruta con sus amigos, sus amigas Victoria, y seguimos aquí, Libertad para el Vino, allá tenemos toda la gente que está disfrutando el evento, Libertad para el Vino. Muy contentos y muy orgullosos de compartir con nuestro socio estratégico Valle Redondo, este lanzamiento que estamos seguros que va a ser un éxito, tanto Valle Redondo como Tetra Pak, tenemos más de 50 años en el mercado mexicano, y desde sus inicios hemos trabajado diferentes proyectos exitosos juntos, por eso creemos que esto no va a ser la excepción. Tenemos el orgullo también de presentarles que este es el primer envase en el mundo en esta presentación, es una presentación de 330 mililitros, y México es el primer país que lanza con esta gran marca y con este gran producto. El envase tiene muchas propiedades, tiene propiedades medioambientales, propiedades de protección, y también propiedades de portabilidad, si se fijan, por eso estamos en este set, un set donde podemos tener diferentes ocasiones de consumo, que Cristian les va a explicar un poquito más adelante, pero este envase puede ser ideal para generar otras ocasiones para consumir vino, este producto está dirigido también para diferentes personas, puede ser todo tipo de personas, diferentes edades, hombres, mujeres, porque también es un producto accesible. Entonces, bueno, estamos muy contentos, espero que lo puedan probar, espero que lo compren, que les guste mucho, y muchas gracias por compartir este éxito. A todos ustedes, buenas noches, buenas tardes todavía. Bueno, pues les platico, porque creo que vale la pena platicar. El vino es un producto que busca que todo mexicano tenga acceso a este maravilloso mundo del vino. Es un producto accesible, portable, sin complicaciones. Es un producto orgullosamente mexicano, es un producto hecho con todo el amor y el cariño de la familia, de la familia Cheto, que llevamos más de 70 años en este país haciendo vino. Y es un producto que orgullosamente diseñamos para todos ustedes, un producto que van a encontrar en todos lados, que ojalá compren, recomienden, etcétera, porque la verdad es que está muy bueno. Bueno, espero que todos lo puedan probar. Les agradezco muchísimo su presencia. Este es su casa. Aquí van a ver, pues, un poquito de los ejemplos de consumo que se pueden tener. Otra vez yo me presento, ahorita me dijeron que no me había presentado. Yo soy Cristian Girón, gerente de Mercadotecnia de la División de Bebidas con Alcohol de Valle Redondo. Y, como bien mencionó Alex, es un producto muy práctico. Queremos hacer del vino algo que llegue a todo mundo. Que si alguien no tiene un sacacorchos en su casa, eso no sea algo prohibitivo para que pueda tomar vino. Que si alguien no tiene ganas de comprar algo más grande, una botella, pueda probar un vino de alta calidad, a un precio accesible, y en un envase, que como bien mencionaron antes, no se rompe, ayuda al ambiente porque es reciclable, y aparte tienes un vino de muy buena calidad. Ahorita, lo que preparamos para ustedes esta noche, es todo un ciclo de distintos sets, en donde van a poder ver las distintas, o los distintos momentos de consumo que proponemos nosotros. ¿Qué es esto? Un camping, como pueden ver de este lado. Al fondo, un asado, que cualquiera de nosotros puede tener en nuestra casa, o muchas veces somos invitados a este tipo de asados. Del lado izquierdo, de mi lado izquierdo, ahí atrás al fondo también, pueden ver una sala. ¿Qué es esa sala? Puede ser la sala de su casa, donde están viendo, ¿por qué no un partido de fútbol? Netflix, una película, o simplemente están leyendo un libro. Pero ahí también pueden estar tomando un de vino. Otra parte, como un picnic en el campo, donde están nuestros amigos por aquí ya disfrutando del vino. Y al fondo, tenemos un bar, porque también está un bar con un futbolito, con la barra, ¿por qué no? También se puede disfrutar ahí un de vino. No necesariamente, tiene que ser una botella, no necesariamente necesitamos un saquecorchos. ¿Por qué no? Sin copas, tal vez. ¿Quién ya tiene de vino? ¿Todos ya lo probaron? ¡Sí! 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 Pues como nos acaban de alimentar aquí este vino, el vino es nuestra categoría de Calecá, y la familia de Lacheto, se hizo para disfrutarse y lo estamos en este momento degustando de la mejor manera. Y este barcito deá siempre va. Y ya no necesitamos la copa, si también lo puedes hablar, ¿eh? ¿Qué hay en nuestro auto? ¡Gracias!